Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, no estaría mal hoy empezar a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, de este miércoles 13 de septiembre, preguntándonos ¿qué quiere el gobierno? ¿de qué quiere el gobierno que se hable hoy? ¿Cuál es el interés fundamental del gobierno? ¿Tendrá el gobierno muchas ganas de que esta mañana se hable del desastre educativo? En España, con tasa de abandono escolar más alta de la OCDE, que se hable del desastre de la ley del sí es sí, que ayer alcanzó el sumum, al beneficiar a un miembro de la manada, siendo la manada el caso que utilizaron como impulso para aprobar precisamente la ley del solo sí es sí. Pues no, 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 no. Seguramente no va a ser de eso, de lo que quiere que hablemos el gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la rebaja en un año a un tipo de la manada. ¿Por qué? Pues porque la ley del sí es sí cierra un círculo ominoso de demagogia, insolvencia, soberbia, demagogia porque la ley nunca hizo falta, insolvencia porque fue una gran chapuza, y soberbia porque no se advirtieron todos los avisos previos que hubo de todos los organismos tribunales y, bueno, hay gente que sabía que lo que se estaba haciendo allí, lo que se estaba cocinando era una chapuza. Luego ya saben ustedes que esa ley se organizó, se reorganizó, se remendó gracias al trabajo que hicieron en conjunto PP y PSOE. Pero bueno, ¿y la indignación popular dónde está por este asunto? Porque con Rubiales se codirigió por parte de varias estructuras organizativas del país, se codirigió la opinión pública hacia la indignación más grande por haberle dado un pico a una jugadora de fútbol a mí en un hecho que me parece lamentable, pero bueno, bien, ¿dónde está la indignación popular? Porque la banda de la tarta sigue cobrando los sueldos, aunque esté en funciones. Estos son, estos artistas del derecho que han creado esta ley son los mismos que dicen que la amnistía es constitucional y legal. Le recuerdo que Yolanda Díaz, visitante de prófugos, votó en contra de arreglar la ley. Y menudo día tenía ayer la portavoz del gobierno, un día habrá que hacer un especial de Isabelita Rodríguez. Cuando le preguntan por la ley del sí es sí, dice que la ley la aprobó el país, España. Vamos a ver, vamos a ver, Isabel. La chapuza gigantesca no es responsabilidad de nosotros, de los ciudadanos. No nos eches la culpa a los demás. No le eches la culpa al país, a España. Échasela al gobierno de España que fue el que la aprobó. No tengáis cara dura. Pero ya les digo, cuanto mejor elevar el tono de la rueda de prensa después del partido, del Consejo de Ministros, manipulando las palabras de un expresidente, Aznar, para acusarle de algo gravísimo, para que entre los lelos que se crean lo que dices, eso de que Aznar es un golpista, surja la indignación absoluta y la sensación de que efectivamente, como se les dije a estos sueltos, aquí tenemos un alzamiento. El 18 de julio ya no llega, pero vamos, el 18 de septiembre, ¿de qué manera? Vamos a ver, Aznar ayer irrumpió en el debate político nacional, como titula hoy, creo que es Alejandro Varas y Alejandro, en Voz Populi, Aznar en la cacharrería. Es verdad, Aznar no tiene, en este sentido, otras contemplaciones. Vamos, no dijo nada mucho más distinto de lo que ha dicho Felipe González o Alfonso Guerra, pero provocó una reacción en el gobierno que no han provocado los otros. La portavoz del gobierno, que le recuerdo, está multada por comportamiento impropio en campaña electoral. Avanzó un paso más en ese insólito proceso de degradación intelectual al hablar de pseudo-golpismo. Bueno, directamente de golpismo, ¿no? Pero vamos a ir a ver, Isabel. No hay nadie en Puerto Llano, no hay nadie en tu familia, que te advierta, que te llame la atención por estos ridículos semanales. Alguien que coja el teléfono y diga, Isabelita, por Dios, por lo que nos quieres, hace el favor, hace el favor, pronunciando mucho la R, que es muy de portoyano. Pero, ¿qué dirán en portoyano cuando te oigas decir todo esto? Si es que te vamos a tener que explicar la política como en barrio, sésamo, cerca, lejos, arriba, abajo, dentro, fuera, golpismo, democracia, utilizaremos muñequitos, además. O sea, no leas todo lo que te ponen en un papel, no leas todo lo que te pone en el papel un cenutrio que no da la cara, porque la cara la das tú y las memeces las dices tú y la que queda como queda eres tú. Vamos a ver, golpista es, golpista es Puigdemont, golpista y prófugo, fugado de la acción de la justicia, resistiéndose a presentarse a la justicia. ¿El golpista es el que queréis amnistiar junto a otro millar de delincuentes porque necesitáis los votos para seguir en la Moncloa? Oiga, hace dos meses todos y cada uno negabais esa amnistía y decíais que no era procedente y ahora decís que es estupenda. Bueno, la gente, eso se da cuenta. Además, si es tan estupenda, ¿por qué no pensasteis antes en lo de la amnistía? Antes del 23J, que no pensó nadie. O sea, golpista es Puigdemont y golpista es Junqueras, al que ya habéis indultado, por cierto. Aznar no es un político al que le gusten matices o diplomacia excesiva en declaraciones públicas. Va directamente al grano de las cosas. Que es bueno hacer un rodeo y hacer algún dibujo florentino ante lo de florentino no tiene nada que ver con lo que ustedes piensan. Florentino, de Florencia. Pues a lo mejor sí, seguramente sí. Hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Aznar no lo hace. Y se refirió a la amnistía para los golpistas y dijo una cosa que la verdad, hombre, es fácil compartir. La sociedad civil tiene que reaccionar ante la atropelía. ¿Cuántas veces estamos diciendo y preguntando aquí dónde está la sociedad civil? Y al parecer eso es golpismo. A ver si es que el gobierno pretende también prohibir la libertad de expresión o el derecho de manifestación. A ver, por favor. Miren, el día 8 de octubre Sociedad Civil Catalana ha convocado una manifestación en Cataluña como la de hace seis años. Pues a lo mejor no va a ser desde luego porque ya fue una sacudida, un latigazo en la sociedad normalmente anodina sociedad catalana. Pero bueno, ha convocado una manifestación ¿para qué? Pues para protestar contra el golpe independentista y para protestar en este caso contra la amnistía. Son golpistas. Es decir, Sociedad Civil Catalana a ver Isabel son golpistas. Hace seis años estaba allí Miquel Iceta en la manifestación y Borrell y bueno. O hace seis años los que salieron eran demócatras y ahora que son los mismos se han transformado en golpistas. En Moncloa han pedido las sales ante las palabras de Aznar. Pero bueno, miren, hoy publica un artículo en El País Javier Cercas en el que lo que viene a decir es es imposible que la amnistía salga adelante porque no porque no porque no responde a la justicia porque no responde y además es que siendo Sánchez tan bueno no lo puede hacer porque yo he votado a Sánchez dice Cercas y oiga eso no tiene razón eso es imposible que lo haga Sánchez bueno estarán tomando nota de todo esto en la Moncloa no lo extraña usted no lo extraña no lo extraña no lo extraña ¡Gracias!